¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador! Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Tomás Tomás Ortiz Corta el paso y tranquiliza Le pega fuerte hacia adelante ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Abre muy bien la defensa con este pase Chimino Saca el pelotazo largo Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado La aguantará ¡Apa! Chimino Impulsa buscando a los de arriba Cuando me ha roto marcado ya ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Ignacia sacó una buena ventaja de la primera mitad Y se va al descanso Dos fuerzas Que tienen sólidos en el partido Y contundentes en el arco arriba Se mantienen a este nivel No creo que pase el sobresalto Dos goles abajo El equipo se retira muy preocupado al descanso Pierden por 3 a 1 Pierden por 3 a 1 Para los rezagados no se preocupen Esto recién ranuda No se perdieron nada Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Buen despeje Estuvo rápido y atento Cuidado Esta puede ser muy buena Ahí va el disparo ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana era el compa de todos los diablos ¡Bleach! ¡Golts! ¡Comba! ¡Pelola ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirás que rotaba el chile increíble! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco ¡Mesuso! ¡Cuidado! ¡Cuidado que fue una terminal de Coy! ¡Le pegó al arco! Estuvieron ganando con el Coy Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Golts! 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 Es outside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Arias, es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Hubo muy sólida la defensa. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Lo intentó desde ahí. Y... El rival dentro del área. Tiene que ser penal. ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. La chica en la distancia y queda más cerca del empate. Una definición magnífica. ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Excelente, amado. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección. En un último momento. El partido no sabía para dónde tirarse. El partido no sabía para dónde tirarse. ¡Pegar! ¡Pegar! ¡Lemus! Balón largo hacia adelante. ¡Besuso! Compa. ¡Besuso! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Bravo el sector izquierdo! ¡Besuso! ¡Besuso! ¡Besuso por dentro! ¡Besuso! La saca fuerte allá arriba. Se la saca de encima. Leach. La juega profunda. Atención que ya le pegó. Esa fue una gran oportunidad para el Diego de Caja. Si convertía a asegurado el partido, debe estar muy decepcionado. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer gones. Una jornada inolvidable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar. ¡La gran genial que está! La verdad iba a ser un cargadero. ¡Bolazo, Diego! La gente igual ya reconoce el esfuerzo. Ya se ve. Abre muy bien la defensa con este pase. Estable aprovecha la posibilidad. Esta sí es una oportunidad inmejorable. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Intenta un paso, lo ha sido. Se reanuda el juego desde el cáter ahí. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. ¡Cuidado! Y va a negar. Saca la pelota y aleja el peligro. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Avanza muy deserolada. Falta infracción. Hay tiro libre. A Marisa dice el juez Sin protestar Ya no queda más tiempo Esto se termina Es ahora nunca Vayan todos al área Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Ya no queda mucho tiempo Está a la segunda De que vaya con un triunfo Ahí va Puede tirar Ortiz Lemos Lemos La juega hacia arriba Gran pase A través de la defensa En línea Levanta la bandera Posición Descantada Patronato Hace otro cambio De manera consecutiva No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo El árbol Se ha terminado el partido Final del encuentro Qué jornada Hemos vivido amigo Emocionante Después de ir perdiendo Remontaron el partido Y se llevaron Un triunfo Inolvidable A pesar de estar En desventaja Del marcador No se pusieron nerviosos Y lo dieron cuenta Enorme Con este equipo Diego Dieron una verdadera Muestra de carácter Corrigieron los errores Dieron vuelta el partido Y se llevaron Un triunfo Enorme De parte De Diego La Torre Y Rodolfo de Pajoni Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias Muestra de carácter Enorme ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.